¡Opa, opa, opa, mi nombre es Martina! ¡Opa, opa, 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 mi nombre es Martina, me la paso en la oficina. Se olvidaron de volar con alas de verdad, se olvidaron de jugar para vivir de escondidas, se olvidaron de volar con alas de verdad, se olvidaron de jugar. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Opa, opa, 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 opa. Sola, una 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 sola, la vida sin precisa, se termina en una vista.